arroba por goleada, o sea, arroba x goleada, usted entró en YouTube y ya se suscribió, bueno, si lo hizo y contestó la pregunta en el video asociado que era ¿cuántos balones de oro ganó el señor Lionel Messi hasta el momento? Y la respuesta era 8, hubo muchas respuestas, correctas por supuesto casi todas, porque la pregunta era bastante fácil, y el ganador es el señor Iván Rojas, Iván Rojas, la producción se va a comunicar con usted, es un chico joven, es un muchacho, se va a comunicar contigo Iván, mirá que camiseta te llevaste, la de Messi, ¿te gusta Luis? Sí, no, excelente, esa es la de visita, pero igual, hermosísima. Está preciosa, tenía ganas de ponérmela para mejenguear, pero me dijeron en la producción, no Claudio, eso no lo podés hacer, porque está para el sorteo. Con Iván, usted se lleva un tesoro porque nosotros no podemos concursar. Gracias a Chema del Fútbol que nos habilitó con eso, queremos saludar también, un saludo a Juanca y a toda la gente de Chema. Vamos a estar sorteando ya a partir de mañana o pasado, tenemos ya otro elemento para interactuar con todos ustedes, gracias por seguirnos también en YouTube, en el canal de YouTube, que cada día hacemos contenido también exclusivo para que ustedes disfruten, tenemos un par de entrevistas ya programadas, creo que esta semana vamos a charlar con Claudio Vivas, vamos a tener una charla extensa, mano a mano, me gusta ese nombre, mano a mano, bueno, ¿sabés qué? Ese programa es del señor Juan Luis Hernández Fuertes, al cual le mando un fuerte abrazo, fue entrenador mío en Cartaginés, yo fui jugador de él, mejor dicho, y tiene un programa, mano a mano, y también un día me invitó y la pasamos muy bien. Muchas gracias, premiado el mismo programa. Por supuesto, excelente. Gracias. 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 Gracias.